Salud compadre, se graban los Correios 2016 para ustedes Salud pa' toda la gente de Tecate Ahí va Palbotas Un saludo a Paldo, compadre, creo que así Continuamos, se llama el Correio de César para ustedes Los mando a decir, perfecto norteño, pariente, ánimo Música 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 De ese rancho, dos arroyos, para César el corrido El amigo es muy sencillo, y en el equipo siempre anda al tiro Hay casi bajas buenas y malas, a veces sufres y a veces ganas Son las mismas que yo traigo, por eso salí del rancho Para atorarle al trabajo Música Y mis compadres son de trabajo, al igual con mis hermanos En la vaca transitamos, pateamos pa' los gabachos Música Ahí en San Luis está mi otro hermano Gordo te mando un abrazo Con los cuates en Tecate Con el irrayes más grande Bien unidos en el jale Y eso Y vamos compadres a la Sierra de Tecate Con placiendo Música 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 En la Sierra de Tecate Música Aviones vienen, aviones van Unos bajan en el mar Otros allá en la ciudad Y en los cerros es igual Música Música Ya me despido por un ratito Pero ando a tiro en mi tecatito Destapando botecitos con la prueba de amigos César agarro camino Música Chegamos, corridos Los venidos en el fronso nos comparemos Música 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 Chau.